¿Cómo fue la colaboración de los papás de la subcomisión? ¿Cómo fue la colaboración de los papás de la subcomisión? Bien, a ver, uno ya plantea seguramente lo que va a hacer el año que viene, pero ¿qué les ha dejado a ustedes una vez que terminó todo, que se sentaron a tomar una gaseosa y a comer algo tranquilo? ¿Qué de vuelta hicieron? No, bueno, o sea, seguir trabajando para mejorar uno con esto, ver cómo están los otros clubes, que vemos qué es lo que nos está faltando, en qué podemos mejorar, tanto ya sea deportivamente como organizativa en cuanto al torneo. Así que, bueno, no, vamos a seguir trabajando, metiéndole para adelante para que cada vez sea mejor. Capítulo también para repasar el valor fundamental de los papás, atendiendo las delegaciones, buscando las soluciones a lo que pueda llegar a haber. Digo, porque aparecen también circunstancias, por ejemplo, que se golpea a alguien como había ocurrido y también atrae la nena para, bueno, para curarla, para ver qué es lo que tenía, además. Sí, 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 es un trabajo conjunto también con el club, con los gerentes deportivos, bueno, con la gente de maestranza, de mantenimiento, digamos, que nos deja todo en condiciones, de un día para el otro también tenemos todo limpio. Los papás, que sí, son muy atentos y por eso los clubes, los profes, las chicas también se van contentos con el trato, con la amabilidad que tuvieron acá mientras estuvieron. Así que es lo más valioso que le podemos brindar y que se pueden llevar para que después puedan volver a participar de nuestro torneo.